26 de mayo, 6 de la tarde con 2 minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Moto en Casa. Vamos a darle la bienvenida en breve segundo a nuestro invitado. Aquí está, el señor Andrés Jara, instructor de BMW. Va a estar conversando con nosotros en este Moto en Casa. Ya saben que estamos de lunes a viernes a las 18 horas, 18 o 2 minutos. Cada vez menos, cada vez menos atrasado. Oye, vamos a esperar que se conecten todos los amigos y también Andrés, que es nuestro invitado. Ahí llegó. Mándame la invitación, Andrés, al tiro. Ahí está. O si no te vas a perder. Ahí está. Listo. Oye, vamos a agradecer al tiro a las marcas que están apoyándome constantemente. Garmin Chile, un abrazo para ellos. Motomundi con Dainez y Aray. Metzeller con el neumático Karu Street, que está impecable. Está como nuevo. Dos meses que... Ah, ya otra vez. Likimoli. Gracias a Likimoli. Pro Circuit con Troy Lee. Troy Lee. Givi. Y Gaerne. También a los amigos de Triumph Motorcycle. Y se suma. Bueno, ya. La verdad que no se suma. Ha estado siempre. Enduristán Chile. Así que gracias a todos ellos. Y le damos a dar la bienvenida a nuestro invitado que está aquí. Capaz que esté en el trabajo, don Andrés. Porque sé que han estado funcionando. Ah, pero están con cuarentena en Santiago. Espero que hayas accedido a esta conversación y te des el tiempo, Andrésito Jara. Un gran abrazo para ti. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿O no me escuchas? Me estoy tratando de conectar con Andrés Jara. Tienes que poner aceptar. Oye, bueno, mientras Andrés aprieta el botón aceptar a la conversación, les quiero contar de que mañana vamos a estar con Natalia Muñoz, una viajera chilena que recorrió bastantes partes del mundo. Y el jueves la invitación es para que podamos compartir con un amigo, con un actor chileno. Su nombre es Cristian R. H. Él también es un fanático del motociclismo y nos va a compartir un rato, un ratito ahí de su pasión también. Y el viernes, el día viernes, vamos a estar conversando con Don Germán Taki. Así que va a estar completa la semana de Moto en Casa. Ese Moto Live. Vamos a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar más Moto en Casa porque me achaca, me achaca de pensar que la moto está en la casa. Así que Moto Live. Así se va a llamar. Buen nombre. Se me ocurrió recién. No, mentira. Mientras estamos esperando la conexión con Andrés Jara, que seguramente le están ayudando ahora a apretar el botón aceptar. O tenéis mala señal, Andrés. Esa puede ser una alternativa que no me gusta mucho. Bueno, el lunes, la próxima semana, se supone que me confirmó un actor también, que también anda en moto y anda harto en moto. El señor Jorge Zabaleta va a estar el lunes. Lo dejé amarrado. Está listo. Si no está, si es que cambia de opinión, ya todos supieron que estaba comprometido. Y hay más. También vamos a conversar con Gillo y Llanes. No se puede. No se puede, dice. Buena. Primera vez que me pasa esto. ¿Qué vamos a hacer? Si el señor Andrés Jara no se puede conectar, va a tener que llamarlo por acá y hablar así como por audio. Y yo voy mostrando tus fotos, Andrés. Nunca se puede llamar. Vamos a hacer más simple esta cuestión. Lo busco por instructores. Instructores. A ver. Andresito, te estoy escuchando. Estamos en vivo. ¿Tienes mala señal? Sí. Pero me dice actualizar todo. Lo pongo. Yo te veo perfecto a ti, pero no me veo a mí. Ya, vamos. Mira, está en este minuto el audio. Se está escuchando en el en vivo. Dígame usted, chiquillo, si se escucha bien, Andrés. Si se escucha bien, en caso que no lo podamos ver, voy a hacer la conversación de esta manera nomás. No había pensado que se podía caer la señal o debilitar la señal de Instagram. Chiquillos, ¿cómo escuchan al Andrés? A ver, Andrés, ¿dónde está ahí? Vamos a ver. Cuéntame dónde estás. A ver, para ver si podemos resolver este tema en Instagram. Me metí, ya estoy acá. Me metí en vivo. Te puse en vivo. A ver, te estoy escuchando. Ahí como que realmente está tomando. Te perdí. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, mira, vamos a hacer el último intento. Usted sale de la transmisión y vuelve a entrar. Y ahí yo te invito. Si no, vamos a conversar de esta manera. ¿Te parece? Ya, perfecto. Ya. Dale. Salga y entre. Dale nomás. ¿Qué querís que te diga? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Oye, aprovechen de mandar saludos, po. El chat lo vamos a dejar activado nomás porque Andrés, al parecer, no va a poder verse. Ahí está. Vamos a intentar nuevamente conectarnos con él. Ahí parece que va a conectar. Ahí, a ver. ¿Cómo está ahí? ¿No fue fácil? Un poquito nervioso. No. Sí, no, tranquilo. No, mira, así que Andrés, estoy acostumbrado a todas las fallas técnicas. Ya la he vivido todas. No, perfecto. Oye, Andrés. Hoy ha estado tú. Un gusto escucharte y verte. Igualmente, compadre. Yo, de verdad, que te agradezco tu tiempo. Agradezco que el señor Instagram haya dado la señal para que te pudieras meter a la transmisión y tenerte a cabo, Andrés. No, y encantado. Tú sabes que me encanta todo lo que sea ayudar a los medios, a las comunidades y todo eso. Encantado. Y especialmente a ti que igual por ahí a cierto tiempo nos juntamos y hacemos un par de cositas. Así es. Bueno, Andrés, bienvenido a esto que se llama Moto en Casa. Lo decía yo al principio. Esto partió, obviamente, por esto de la cuarentena. El dicho de quédate en casa, obviamente, que para nosotros se transformó en motoqueros en casa. Luego, este nombre, que la verdad que no me gusta para nada decir que la moto está en casa porque no debería ser, no es natural. Así que, a partir de mañana se va a llamar Moto Live. Moto en vivo, nada más. Nada puede ser mejor que la moto en vivo. Amigo, ¿cómo está usted? Bien. Bien, también haciendo harta cuarentena. Nosotros, en la comuna que yo viví, fuimos una de las primeras a empezar y después nos dieron un poquito el vamos y nos volvimos nuevamente a encerrar en las casas, pero netamente es por un tema de seguridad y hay que seguir dándole pelea. Y si nosotros nos cuidamos, también vamos a cuidar a los demás. Como tú dijiste, la moto cada dos, tres días la voy a mirar, la prendo, la enciendo, la apago, la prendo, la enciendo, la apago, juego con el GPS, los MOV, saco el casco, luego conectar GPS, hago puras locuras, pero netamente estoy tratando de respetar lo máximo que se puede y lo hago, a conciencia y con mi gente también y mi familia y con mi gente. Eso es lo más importante, a cuidar a toda la familia. Oye, para los amigos que se están conectando y que están por primera vez en esta transmisión, en este directo, les voy a contar de que yo ahora desactivo el chat, ahí para que veamos mejor al André. No sé si tienes la cámara, ¿la puedes bajar un poquito para que no te quede tanto espacio en la cabeza, André? ¿Es posible o no? Que me ponga más cerco. Eso, ahí ya tenemos, ahí estamos más, 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 más cerquita. Eso. Y entonces a los amigos que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del ícono que tienen ahí en la pantallita de su teléfono para que puedan seguir esta entretenida conversación. André, para los que no conocen, Andrés es uno de los instructores oficiales de B&B en Chile, pero yo lo invité a él como piloto, como persona, como... Bueno, todos sabemos que estás ahí, eres muy conocido, todo el mundo te quiere. Pero nada, queremos saber de tu vida de piloto, Andrés. ¿Cómo partiste en esto de las motos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue todo? Cuéntanos. Escucha, como todo, la mayoría, te mandé un par de fotos, partí con el tema de las dos ruedas en bicicleta, un apasionado por el bicicló desde pequeño, me tocó un par de veces, creo que una vez tuve la posibilidad de ir a correr a Estados Unidos, por Chile, y obviamente siempre amante de las dos ruedas, de las bicicletas, y ya como a los 15, 14 años, por ahí empecé con el tema de la motocicleta, que me llamó la atención, porque a la vez estaba muy vinculado con los que son saltos, correr y disfrutar. Ahora, no fui un campeón del mundo de bicicleta, pero sí, obviamente, corrí, me dediqué, lo pasé súper bien, conocí a esta gente, soy más o menos de la época del Ruy Barbosa, Víctor Marquez, que más o menos te cae una idea, tengo hoy día 49 años, y obviamente por ahí empezó el bichito de las motocicletas. Perfecto. Oye, Andrés, ¿tú eres de qué parte de Chile? De Santiago, toda la vida de Santiago. Toda la vida de Santiago, ¿y nunca trabajaste para el norte, para el sur de Chile? ¿Nunca saliste de la capital? Obviamente, por trabajo, sí, anduve por todo Chile recorriendo, y obviamente antes de meterme de lleno con la marca con la cual trabajo, que es Ben B Motorrad, sí, me tocó viajar, pasear, pasito en enduro y todo ese tipo de cosas, pero netamente así como trabajo, como lo que estoy, no, más era paseo, distracción y disfrutarlo. Oye, y eso, bueno, hiciste harto bicicró, y bueno, llega la moto cuando tenías cerca de 17, 18 años, y ahí empezaste a hacer un poquito de enduro, ¿no? Sí, el enduro, obviamente, yo creo que es una de las mejores cosas que uno tiene que hacer como piloto, tener la posibilidad de tener una moto, en el tiempo nosotros era todo dos tiempos, y dos tiempos era primera a fondo, y afírmate como guay de los dos tiempos, no como los motores ahora que son súper elásticos, muy dóciles, no, los motores antiguamente entregaban todo, entonces a veces, varias veces, moto vuelta carnero con la moto cuando estamos practicando, pero obviamente, como les digo, una muy buena recomendación para los que tienen algún Big Trail y quieren empezar esto y tienen la posibilidad de tener una moto enduro, háganlo, el enduro te saca tiempo, distancia, te saca mucho manejo, es muy bueno practicar enduro. Perfecto. Oye, André, ¿te suena el pajarito Rezner? Uy, ¿por qué? ¿De dónde conocés a Cristian? Ay, no sé. Yo con Cristian tengo una historia bien divertida, yo cuando salí del colegio, ingresé a la universidad a estudiar pedagogía en educación física, y ahí con él tenía un astillero en su casa, en los Domínico Alto, y de ahí restaurábamos yates. Estuvimos como cuatro o cinco años restaurando yates de lujo, y debido a eso nos tocaba a veces ir a los clubes de yates de Santiago, perdón, de Serena, Viña, y en eso. Y con Cristian muchos años estuvimos haciendo yates y restaurando yates. Entonces tenemos un cuento bien interesante, bonita pasión, en ese tiempo nos veían como unos locos bonitos haciendo cosas, pero creo que Cristian siguió por la beta de lo que es la parte náutica, además, por lo que yo entendí, fue un gran piloto y campeón de Chile Enduro en un par de ocasiones, y de ahí también, con él también harto contacto, en su casa ha llegado un Felipe Horta, un Lalo Mirelli, un Carlito Sea, yo Carlito Sea para Pablo, yo con Carlito Sea para Pablo, mucho, muy seguido. Pero, entonces, para que más o menos te caiga una idea, que siempre vinculado por una u otra cosa con el tema de las motos, entonces siempre miraba, era chico obviamente en relación con Cristian, y siempre ahí estuvimos viendo el tema de lo que es yate, y a la vez también lo acompañamos a las carreras de Enduro, entonces ahí también de chico ya nos empezó a meter el bichito, y se lo agradezco harto que nos haya metido el tema de las motos. Pero, André, esa es la old school, te metiste, estaba ahí donde las papas queman. Sí, entonces imagínate la posibilidad que tuvimos, en ese tiempo existían 4 o 5 empresas que traían motos a Chile, equipan, y tenían pilotos, entonces tuvimos la posibilidad de estar con él siempre ahí, y disfrutando y pasándolo muy bien. Ah, mira, de ahí partió el Andrés Jara, po. Sí, de ahí viene el famoso bichito, y obviamente también tengo un muy buen amigo, que ahora está en la parte administrativa de Imoto, no sé si se ubica a Claudio López. Sí, pues, obvio. Ya, pues, Claudio era compañero mío en el colegio, pero no de nivel, entonces ahí también nos vinculamos harto con el tema del biciclo y el motocross, y él también fue uno de los precursores a invitarme a meterme a la escuela del motocross. Ahora, no tan profesional, porque él se dedicó, yo más o menos me gustaba más un poco lo que es el mar, el agua, surfear, bucear, y un poco las motos, entonces siempre me encantó el tema del deporte, y por suerte no me costaba hacer ningún de esos tipos de deporte, entonces todo era siempre con el deporte y todo eso. Qué buena, qué buena. Oye, bueno, y te viniste, estabas acá en Santiago, empezaste a entrar en las motos, y cuándo llegaste a B&B, porque yo desde que te conozco estoy ahí en la empresa. Mira, estuve, para que entendáis algo, trabajé en Chevrolet, ya en Ford, pero en los que eran esos concesionados bien grandes y bien metidos, y de ahí después me fui a tomar un año sabático a la zona de Santa Cruz. ¿Ya? De Chile, Santa Cruz, y ahí al final el año sabático se convirtió en cuatro años sabáticos. Obviamente, en el campo, con mis amigos donde yo vivía, había motos de enduro, caballos, camionetas, disfrutes, terminé corriendo caballos chilenos, para que veáis que también sirve harto, y de ahí, de repente, me vine a Santiago, por una enfermedad, a mi padre le habían detectado un cáncer cerebral, y él me pidió que venía a pasar el último tiempo con él. Entonces, mi padre me dice, oye, vente para acá, y tratemos de estar el mayor tiempo posible. Y dentro de esas cosas, chuta, se operó de su cerebro, aguantó y hasta el día de hoy está vivo. No hago yo mucha pregunta, y él tampoco, los doctores nos dieron una fecha, y esa fecha ya han pasado como más de 10 años. No sabéis cómo lo disfrutó ese viejo, más enbañoso que yo, imagino que voy a ser. Y de eso, me vine a Santiago. Entonces, cuando llegué a Santiago, dijo, ¿qué hago? Y ahí me metí a una marca, y por ahí, no sé si tú conociste a Mauricio Vergara. Al Mauricio, sí, po. Ya, pues papá era, era uno de los mejores gerentes de servicios de Autosummit en su tiempo. Perfecto. Y él llegó y me recomendó. Y ahí me fui a la ADM, que hoy día ya llevo 15 años, trabajando en esta marca, y 10 de instructor certificado. Oye, no quiero dejar pasar, que mencionaste a tu viejo, me decías que el viejo, viejo ahí, inquieto también, ¿tú qué sacaste de él? Uh, ese viejo era más loco que yo, en el buen sentido de la palabra. Siempre le encantó la velocidad. Ah, ya, eso no te la creía. Yo creo que fue como la mayoría de todos, un piloto frustrado, pero no por un tema de que no pudo correr, sino que tenía 5 hijos. Sí. Y con cada uno de él potenciaba cada deporte. Si a mí me gustaba el atletismo, partía conmigo el atletismo. Si a mí me gustaba el boxeo, el boxeo, la natación, imagínate ese viejo con 5 hijos, con diferencia de un año. Yo soy el de al medio. Todo hacia arriba, y todo hacia abajo, y todo haciendo distintos deportes. Entonces, él con mi madre corrian hacia todos lados. A mi padre siempre le gustó el tema de lo que es velocidad. Ahora lo subo a los autos de esta época, mi viejo ya tiene 80 años, y como que se caga la risa, a mí se anda más tranquilo cuando de repente nos íbamos a la playa y poníamos cuánto es el menos tiempo que hacíamos. Entonces, uno ya sabe que por ahí viene el tema de la pasión por las tuercas. Qué buena, qué buena. Mándale un saludo a tu papá, y qué rico que esté bien. No, lo tengo bajo 10 llaves. Súper guardadito él con mi madre, están súper bien, lo monitoreamos harto, y preocupados también que se cuemos. Así que hay que cuidar a los viejitos. Es verdad, es verdad, sobre todo en esta época. Yo también tengo a mi mamá acá cuidando la nora. No. Y la miramos, y la miramos. No, y hay que aprovecharlo. Qué bueno que están estos medios de ahora, que es el Instagram, que es el WhatsApp, y todo eso, y que podamos tener la posibilidad de conectarnos como nos hemos conectado. Entonces, sí, de repente me bajoneo, porque cada dos, tres días, voy a hacer el camino, lo voy a ver, y voy a molestar. Y chuta, ahora ya llevan tres meses que no los veo. Entonces, ya me, por ahí me da un poquito, su cumpleaños se lo hicimos por, video, video, llamada, como estamos acá. Entonces, igual, hay que esperar, y hay que esperar, y yo sé que nos vamos a reunir, como todos, con nuestros familiares. Hay que hacernos el tiempo y las ganas. Es un, un sacrificio que todos tenemos que hacer, y obviamente que es un, es para el bien de todos. Y aquí, nosotros también hemos, hemos, hemos pasado cumpleaños acá, igual en la casa, por, por Zoom, me han saludado a mi hija en este caso. Así que, bueno, son cosas que hay que entender. Los niños entienden, hay adultos que no están entendiendo, pero bueno. Vamos a cuidarnos nomás, po. Oye, Andresito, llegaste a B&B, llegaste a B&B, 15 años. 15, 15 años. De ahí, durante todo eso, partí, estuvo la posibilidad de, era lo mío la venta. Y, para que te vayas una idea, nosotros partimos vendiendo 60, 70 motos, en Mall Sport, en un, en una tienda de 5x5. Y, ya después, cuando llegamos, no nos dimos cuenta que los primeros 3, 4 años pedaleamos tan fuerte, era Mauricio, yo y José Díaz, un muy buen amigo que tengo, que espero que esté por ahí, dando vuelta. Mucho más longeo que todos nosotros juntos. Ya. Yo sé que está bien. Y dentro de eso, aprendí a todo el mundo, José, José por su parte, me metía a todo lo que es la doctrina alemana, me hacían estudiar, es que tú no te imaginas, cómo me hacían estudiar los monstruos, los motores, las confecciones, la historia, la vida. Y ahí ahora yo lo entiendo, antes era más de corazón, era un medio impulsivo en esa época. Y, imagínate, me tocó la llegada de la primera 1.200 al mercado. Entonces, y de ahí pasó un tiempo y la cuenta, entonces siempre fui de la mano con todo lo que es la tecnología nueva, y gracias a Dios me permitió, como te digo, estuve 5 años muy bueno, a nivel latinoamericano y chileno, recibí muchos premios por ser uno de los mejores vendedores, y antiguamente vendíamos harto. chuta, imagínate lo que era salir hace 15 años atrás con una 650, mono cilíndrica, color Dakar, y te da ahí en una vuelta, no sé, pues los monstruos te quedan mirando como bichos raros y vestidos de traje de rally. Sí. Ah, y ahí hay algo que también fue un tema que a los dos nos va a vincular, que el Ricky Godoy fue uno que estuvo muy de la mano nosotros justo cuando nosotros vino el boom de la, de la venta de B&B a nivel país, entonces, con mucho cariño lo recuerdo, de repente también, pucha, no sé cuánto lo he hecho menos, porque pucha que nos servía para la comunidad y para distintas cosas. Y él fue uno de los precursores, como que nos empujó y nos dijo para allá va al norte, entonces, dentro de eso nosotros, dos personas con Mauricio y José, teníamos la posibilidad de llegar a vender 500 y llegamos ya a 800, y hoy día ya pasamos siempre las mil motos hacia arriba. Entonces, imagínate partir en una tienda chiquitita vendiendo 80 motos y en 15 años decir que estás vendiendo sobre mil unidades y motos de lujo. Lo cual, no sabéis cuánto nos permite, y puedo decir que soy parte de un proyecto y también de una marca que es súper potente, y más que B&B Motorrad, Williamson Balfour, que creyó en nosotros, yo debo ser uno de los pocos que debe quedar de lo antiguo, de lo antiguo, B&B Motorrad Chile, y tuvimos la posibilidad de que se nos abrieron todas las puertas y nos dejó desarrollarme. A mí me dejó desarrollarme, me sacó de venta y me puso como un tipo, embajador en su tiempo, después que tuvimos cambios de gerencia, que hemos pasado varias, pero todos sacando lo mejor de ella, y tuvimos la posibilidad de certificarme. Y una de las cosas más... Ahí te voy a poner en embriague, que va a ir demasiado embalado, va a ir demasiado rápido embriague. Ya, bajé un cambio. Ya, dale. Bajé un cambio contigo. Estabas hablando un poco de la parte de cuando esto partió, este boom, este boom. Yo me acuerdo que cuando Ricky, claro, en ese tiempo partió con Soulmoto, él andaba en una BMW, andaba en una... Una 1150. Una 1150. Aventura negra con amarillo. Sí. Y anterior había tenido otra. Bueno, para contarle a la gente, Ricky fue... Fue el... Como tenía el vínculo con BM, él fue el primero en ir a hacer la instrucción a Alemania, porque tenía... Hablaba alemán. Y trabajaba con nosotros también. Y trabajaba con ustedes. Entonces, él fue el primero que se va a instruir a este... A este mismo lugar, ¿pú? ¿A dónde está ahí en la foto? Hetzlinger. Hetzlinger, ¿cierto? Oye, y más que eso, fue uno de los primeros instructores en Sudamérica y Latinoamérica. Así es, así es. No, así es. Exacto. Y el tema es que... Yo me acuerdo que las fotos que subía Ricky a... De los viajes que se hacían en ese tiempo, porque eran los inicios... Ya empezó... Agarró un poco el inicio de Moto Temático, pero él ya venía haciendo la pega de antes con ustedes. Y esas fotos se iban directo a Alemania y las mostraban a todos, porque él, como era loco, metía las motos ahí al norte, al Salar de Uyuni, eran las primeras veces que se hacían estas expediciones en motos tan grandes. Y decían, hey, ojo, esta moto que se hace aquí, sirve en esta zona extrema, que era como el 0,001% de la gente que ocupaba la moto, para cosas extremas, se está haciendo acá en Chile. ¿Cierto? ¿Es así? Sí. Y más que eso, les puedo confidenciar que Ricky estuvo en el desarrollo de la primera 1200 Adventure en toda la parte norte con Tom Wolf. Yo tuve la posibilidad de verla. Esta moto cuando llegó a Chile, la ocuparon y la llegaron a la tienda. Tom Wolf, que en ese tiempo probaba las motos y las desarrollaba para BMW. ¿Sabes lo que es ver una moto que realmente nos dice el Ricky que va a llegar a una X hora y aparece con este bicharraco la primera Adventure 1200 y era ploteada negra entera. No tenía ni un color, ni un logo y aparece este bicho con este caballero y el Ricky y nos dice esto es lo que se viene en un año más. Yo la estoy probando y sacándole todas las fallas y todo eso. Tú no sabés lo que es ver esa moto y uno acostumbraba una Dakar 650, recién estaba saliendo a la 1200 normal y después ver esta Adventure y así con el tiempo, imagínate el contacto que tenía Ricky con Fabrica, era directo. Imagínate como lo que tú dijiste, que lo tomaran en cuenta en un país tan lejano y una distancia tanto que lo vieran y le trajeran los productos para que él también, yo sé que la manejó y la probó. Sí, era un vínculo bien fuerte. Bueno, volvamos un poco a esto, Andresito, al Enduro Park. Me cuesta a mí decir Hetzlinger, ¿cierto? Hetzlinger. 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 Bien. Ahí ustedes, bueno, tú también tuviste la suerte de poder ir a hacer ese curso, que no es un curso fácil, que no es un curso que lo pasa cualquiera, porque se tienen que preparar muchísimo. Nosotros hicimos una locura y creo que es la, creo que fue una o dos veces que lo he hecho desde que salió el tema de la Academia, los trajimos a Sudamérica una vez y dijimos, y vinieron más de 15 países y ahí es donde lo hicimos, en La Cantera. No sé si se ubica ahí el circuito de La Cantera que está cerca de, saliendo fuera de Santiago, cerca de Tiltí, mucho, un poquito antes del primer peaje, ya. Ahí hay el circuito que se llama La Cantera, ya. Imagínate llegar a Tom Wolf, a Mitchell, no sé cuánto, que no me acuerdo el apellido, y pasarles todo a La Cantera y nosotros como B&B Motorrad ya lo teníamos como proyecto de Enduro Camp, ese fue nuestro primero Enduro Camp y de repente llevar esto me dijo, Hitchlinger es una alpargata al lado de estas 150 hectáreas que ustedes tienen. Dentro de esto, tú no te imagináis la doctrina de estos señores alemanes, yo el tercer día, a mí me encantan las motos, yo el tercer día me quería ir. Te lo prometo, el tercer día, piensa que fábrica, nos pasó que éramos 15 pilotos, 15.200 y como 15 recién 800 y nosotros ya teníamos la mitad destruida. Guau, eso era en Batuco. Exacto, por la zona de Batuco y creo que hasta hoy día, hoy durante el pasado y todavía está el cartel que nosotros pusimos ahí y dentro de esto, dentro de los 15, 3 o 4, no lo pasaron el curso, para que lo tengáis más o menos claro del nivel de, olvídate cómo nos exigían, era de 8 a 8 y obviamente almorzábamos, dentro de esto, con productoras, imagínate, dentro de ese campo había carpas gigantes donde habían proyectores en ese tiempo, hace 10 años atrás, donde ellos nos hacían clases de física, de lo que todo es mecánica y todo lo que venían y después tú tenías que hacerles tú la clase a ellos y los tipos no había nada que les gustara, entonces al principio lo pasáis mal, entonces ellos te doctrinan y te dan muy fuerte, el sacar el curso, como te digo, habían varios que de repente extranjeros, yo en este caso estaba acá en Chile, los extranjeros se ponían a llorar, los argentinos, varios argentinos y un par de, me dice, un colombiano, me dice, yo no puedo no llegar con el curso porque me echan, me echan de mi empresa porque el costo es caro, ¿estás ahí? Entonces, es carísimo lo que invierten en pagarte el curso, pagarte tu estadía, pagarte tu viaje, más lo que la empresa imagina, como empresa 15, 1.209, 15, y nosotros destruyendo de repente este tipo en una, yo me acuerdo que estábamos como súper nerviosos, nos pesca, nos baja las motos, Tom, Wolf, y nos pesca, nos dice, miren, ¿sabéis qué? Si no quieren, váyanse para la casa, a lo típico alemán, cortito y dicho, y nosotros, ¿sabéis qué? Varios como que nos dimos vuelta el chip y sacamos todo lo que era piloto, piensa que había un piloto que había sido tercero en España, campeón de Enduro y que en Latinoamérica, no me acuerdo cuál es el nombre, que era muy conocido y estaba con nosotros y él mismo me dijo, yo pensé que esto era súper fácil y no fue súper fácil, que piensa en el séptimo día, dale. No, no, lo que tú estás contando es súper importante que la gente lo sepa, que la gente, que los clientes también que tú tienes, de que BM es la única marca que hoy día está realizando una certificación de instructores con ese nivel de exigencia. Esto lo llevan hace mucho tiempo, hace muchos años y Andrés está contando los detalles de cómo se realiza un Enduro Park, cómo se realiza la instrucción para los instructores. O sea, no es para nada fácil. El instructor, el título de instructor no se regala. Aquí, ustedes se lo tuvieron, costó bastante sudor, tuvieron que estudiar, yo sé que tuvieron que estudiar porque los motores se los conocen de memoria y hay manejos de lenguaje también que me parece que también tiene que dar algunas cosas en alemán de entender. Pero nada, lo que voy es que aquí hay mucho esfuerzo de parte de ustedes, como un cinturón negro del karate, una cosa así. No, para que te hagáis una idea, fue como súper potente y hasta el último día nosotros no sabíamos si no íbamos a certificar. Pero hay una cosa que estos señores bávaros lo tienen muy claro. Él te dice, yo te hago instructor y tú en un año más vas a ser un instructor como certificado porque durante eso tú tienes que madurar. Y dentro de eso, oye, ellos eran muy rígidos con el cuidado del cliente. A nosotros nos decían, cero posibilidad que se te caiga un cliente, que se te rompa una moto, que sucedan cosas peligrosas. Entonces, para que tengáis una idea, los tipos, en que tú no crees, cada ciertos meses, el primer año, nos llamaban mucho a la empresa a saber en qué estábamos. Cómo no había. A cada uno, imagínense, 15 o 30 años, se preocupaban, uno por uno, saber en qué estabas, qué hiciste. Si habéis logrado entender el concepto de ello. Y para nosotros, hasta el día de hoy, para mí, primero va, obviamente, entender qué quiere cada cliente y para dónde apunta. Yo realmente me encantaría enseñarles que se dé un trompo, que haga un 8, pero si no tienen la condición, yo no lo puedo llegar al límite porque lo puedo dañar. Y eso es muy importante que si nosotros no cuidamos a nuestros pilotos o a nuestros futuros clientes, obviamente partimos con la base súper mal. Entonces, hay mucha gente que a veces dice, sí, yo soy instructor o quiero hacerlo y aquí de repente me voy a poner mucho la camiseta, pero de repente hay que bajar un poquito la intensidad. Y esa intensidad me voy a morar un poquito más en llegar, pero voy a llegar. Dentro de hoy, para que te caiga una idea, yo he trabajado con Roberto Pound, que instructor, Tomás Zuc, Cristian Basualto, también está Billy Lismayer, yo y no sé quién más, eso somos los activos. No hay nadie más. En su momento estuvo Mauricio Vergac, no hay nadie más, entonces, tú no sabés que a cierto tiempo nosotros tenemos contacto, son distintas empresas, por decir, Cristian Basualto que trabaja con nosotros está en Serena y cada vez que hacemos una instrucción o algo, él me dice qué tipo de instrucción va a hacer y como yo llevo mucho más tiempo me dice si lo hace o soft o normal y obviamente mi mensaje siempre es preocúpate del cliente y escúchalo qué es lo que quiere, míralo, analízalo y eso. A mí, de repente, imagínate si hago 12 o 14 clases al año, imagínate en 10 años cuántas clases he hecho y en cada curso llegan entre 10 a 20 clientes. He tenido todo tipo de clientes, he tenido clientes que han corrido al Dakar, he tenido clientes que están recién andando en moto, entonces, imagínate esa lectura, cómo los pongo, cómo lo hago, pero igual, pensando que siempre cuidándolo. Hay una, es súper importante en el caso de ustedes el manejo del criterio que acabas de decir a un cliente, a un piloto que no tenga las capacidades, no le puedes exigir, porque tienes que cuidarlo, obviamente, eso no cabe duda. Y lo otro es el porcentaje de responsabilidad que existe en cada uno de ustedes para que esto funcione bien y con todos los sistemas de seguridad que obviamente debe tener una instrucción y tal vez un tour que haga, por ejemplo, Roberto o el Thomas, son personas que están entrenadas para realizar una actividad en moto con el máximo de seguridad, se podría decir, para el cliente y para el piloto. Es así de simple. Pero para que tengan idea, Thomas y Roberto, además de ser instructores, tienen instructores de guía. Sí. El curso de guía es tan difícil como el de instructores, entonces, cuando tú te haces referencia a eso, chuta, tomar en un paseo, ponerse 15 personas atrás y llegar de un punto al otro, chuta, al principio te puedo decir que vamos a partir, pero yo no sé cómo vamos a llegar porque obviamente cada persona tiene distintas formas de manejar, pero sí hay que tratar de cuidarlos, bajarles los ánimos, que estén tranquilos, que de repente pones un paseo 15 días, tú no sabés lo que andar 15 días todo con una tranquilidad y que no falle nada y obviamente lo primero es la persona. Justo te iba a comentar algo, tú has pensado lo que puede pasar cuando comencemos a volver a la normalidad acá y digan ya, podemos salir en moto, la cantidad de tours, de gente, de amigos que van a querer salir, te has puesto a pensar en la cagada que puede quedar, perdona la expresión, pero a mí me preocupa un poco eso, me preocupa, yo creo que como tú dijiste recién, dicen que la parte más peligrosa de un viaje son los primeros kilómetros cuando tú partes porque quieres partir y quieres ir a hacerte la ruta y qué sé yo y los últimos kilómetros de ese gran viaje porque estás llegando y te quieres acostar, te quieres duchar primero y te quieres acostar y estás pensando en otra cosa, menos que en la ruta, menos en la ruta. Creo que puede quedar un tema bastante complicado cuando esto se vuelva a la normalidad, en parte, no va a volver a la normalidad en un año yo creo, pero es complicado, ¿eh? Por el lado te encuentro toda la razón, la gente yo creo que se está preparando mucho, hablemos lo que es nuestra comunidad de motos, me genera la ansiedad de tener la motocicleta ahí parada, justo le cambié los normáticos, la estoy preparando, me preocupo que no falle esto, esto, otro, entonces la ansiedad va a ser mucha y todo lo, me genera, vamos a ir a Fajardo va a estar lleno, vamos a ir a Piantino va a estar lleno, vamos a ir a la cuesta de la dormida va a estar lleno, vamos a ir a la cuesta de Chacabuco va a estar lleno, va a estar, entonces, dentro de eso yo creo que hay que manejar un poquito la ansiedad y manejar un poquito más con la cabeza y como tú dijiste, chuta, dentro de, fucha, nos vamos a encontrar con de todo y de repente como lo pasemos bien lo vamos a pasar mal porque de repente tú puedes venir con un grupito tranquilo y te pasan al lado a 300 kilómetros por hora y tú decís, chuta, habrá sido necesario tanto, ¿será necesario tanto? yo no soy ni un puritano pero sí tengo un ritmo y de repente implanto mi ritmo pero cuando ando con un grupo de repente me preocupo mucho y generalmente me gusta ir cerrando, voy ayudando harto a la gente de atrás y ahí me voy mezclando pero como tú decís, hay mucha gente que va a querer salir a montar en motocicleta de una manera de una manera que yo creo que se van a ir sin vuelta a la cuadra al tiro para empezar la primera salida para relajarse un poco pero como tú lo dices la ansiedad sí, exactamente hay que trabajar la ansiedad desde ya desde ya vamos a tener que no sé salir a andar en bicicleta primero para después empezar a ir a agotar energía en la moto a poder conectarnos y pasear pasear si está bien que queramos andar todos en moto pero ojalá que no nos encontremos con tanta locura eso es el tema responsabilidad lo último yo como terapia todos los días me voy en motocicleta a mi trabajo y me devuelvo y cuando estoy medio tenso a la hora de almuerzo o con mi jefe o solo voy, subo, faridón y vuelvo no sabís cuánto me hace falta eso pero como te dije tendremos que hacerlo en su momento y en forma tranquila exactamente es una terapia André es una terapia que obviamente estamos todos afectados en la vida misma la gente que anda o no anda en moto estamos todos pasando un mal rato pero esa ansiedad la tenemos que controlar y bueno estamos aquí para conversar de moto y darles consejos y qué sé yo ¿sabes por qué volví a esta foto de Tom Wolf? porque Tom Wolf lo conoce yo también lo conozco muy bien un alemán muy especial señor Trophy el señor Trophy es el señor Trophy y por eso volví a esa foto que es el creador también del GS Trophy de esta competencia que hace una vez al año y aquí vamos a volver un poquito más para atrás sí ¿2012? un poquito por ahí andaba Ricky una de las tantas visitas con Tom Wolf porque a Tom le gustó Chile y Sudamérica y ellos me contaron de este famoso como Challenge o como Rally pero versión VM y me lo explicaban y yo veía y yo me proyectaba y de repente Tom me decía ¿sabes que quiero hacer como una cosa que junta esta marca? porque nosotros como marca somos súper potentes a nivel mundial todo lo que es la gama GS que es como Campo Ciudad que es lo que ellos hablan de los famosos modelos GS ¿qué significa GS? y yo como tú dijiste Gueland Strassen no es muy bien mi alemán es como carretera tierra y para que lo entiendan más o menos él siempre hace mucho tiempo hasta le andaba buscando el nombre entonces me hablaba como un challenge nos encontramos y lo miramos y nos explicaba y de repente aparece con este cuento que creo que como buen alemanote lo hizo muy bien se juntó con Metzeler se juntó con BMW Motorrad Alemania y juntó todas las fuerzas todos sus conocidos a nivel mundial que son bien importantes y toda esa idea la sentó y le puso un cimiento y fue creando el famoso GS Trophy que ya no sé en qué número vamos como el 7 en el 8 pero cada cada persona que tiene la experiencia de vivirlo o se lo recomiendo al final mira esto es un evento para el que no sabe es una competencia que se hace a través de locales se compite para participar en un mundial de la de la de esta de la de esta especialidad claro y no es una carrera de velocidad sino que es una carrera de habilidad donde se trabaja en equipo etcétera y ahora yo voy a hablar como espectador no porque yo no soy de BMW es la mejor publicidad que puede haber de una moto como es los modelos aventura de de BMW porque imagínense 100 motos nuevas todos vestidos les regalan los trajes obviamente todos vestidos iguales con ese traje de rally y fotógrafos hay prensa yo fui al de el 2012 por el de acá de Chile y una cuestión que tú sacas fotos y se ven las 100 motos todos iguales por la tierra haciendo pruebas en la arena muy muy bueno muy bueno el que puede puede exacto el que puede puede un pequeño circo romano dentro de esto piensa que tú tuviste la posibilidad otro que ha podido ir y ser como un pequeño embajador y como periodista fue Felipe Horta que después nos juntamos y conversó y me dijo olvídate lo potente yo hago un rally yo hago pero lo que hacen estos señores alemanes nuevamente la marca BMW hace una cosa muy potente y para que tengan una idea son motos estándar porque a veces muchos piensan que son motos preparados no son motos estándar como parte en el caso de Chile hay una clasificatoria donde yo invito a los clientes a inscribirse y hacer pruebas que ellos nos mandan que son 10 o 15 pruebas similares se hacen esas pruebas y se quedan los 3 mejores pilotos y esos van a una semifinal de latinoamérica y dentro de eso si quedan dentro de la final como tú lo dijiste pasan a la final del mundo que puede ser buscan siempre locaciones las mejores que se pueden encontrar para andar en moto y a disfrutar Mongolia y muchos países más Andresito vamos a seguir avanzando porque yo quiero quiero que la gente te conozca a ti como piloto porque tú también has ido no eres un hombre solamente de GS ni de Adventure Tierra y bla 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 velocidad hiciste la prueba de esa mota esa motaza imagínate yo eso es un HP pero anteriormente yo tuve la posibilidad de ir de Holanda a la HP la primera que salió hace 4 años atrás o 5 años atrás el 2003 o 2014 por ahí tuve la posibilidad de ir a Holanda y tomarme un curso para que te deje una idea Troy Corser Marco Melandri esos eran más o menos los instructores que nosotros teníamos y llegamos nosotros como chilenos allá de repente llegamos nos bajamos del avión nos pescó fábrica nos llevó nos puso en un circuito de 4.600 metros y empezamos a robar y de repente nos empiezan a subir de categoría hasta llegar a un HP que es la versión anterior de esta y tú no sabés cuando de repente empezamos a meter buenos tiempos oye el primer día fue una prueba de vestuario de casco chaqueta un trailer que ni te imagináis lo que fue es un trailer y tú te ponés tu equipo después los otros días fueron lo mismo instrucción de física de mecánica de compuestos de neumáticos y ya llegamos hasta que nos certificamos y lo pudimos hacer y después con el tiempo obviamente muy poca gente sabe que a mí igual me gusta un poquito la velocidad y el año pasado tuvimos la posibilidad de traer una moto racing esa moto actualmente la que aparece en la foto es una moto que la sacaron de un circuito de un piloto que corre superbike la pescaron y la mandaron a Chile y esa moto nosotros nos dio la posibilidad de presentársela a un par de clientes y manejarla y dentro de esto fabrica hizo 750 unidades para el mundo y ya no fabrica más y ediciones especiales y tuvimos la posibilidad de presentarla en Codegua uno sabe lo que es manejar una moto factory o una moto carrera es un monstruo estamos hablando de una moto que casi llega a tener sobre 200 y tantos caballos pesa 150 kilos y cero asistencia cero control de tracción cero ABS y y y que hace la motocicleta como es una moto tan tecnológica te invita entonces al final de la recta Codegua tú le ponés 200 en la próxima 205 y de repente lo que más pudimos nosotros dentro de esto y cuidándonos puta la moto en un tramo corto 250 260 kilómetros por hora pero las veces que quiso la moto yo creo que un piloto profesional profesional la pudo haber puesto mucho más límite pero tuvimos la posibilidad una moto con casi un valor de hoy día 70 entre 70 80 millones de pesos y una moto netamente de carrera entonces tuvimos la posibilidad de manejarla probar hicimos muchas cosas yo la llevé creo que la llevé Temuco Serena y Santiago tuvimos la pudimos probar tuvimos la posibilidad con Maxi Cheik Martin Martin Cheik en Serena la pudo manejar y tuvimos la posibilidad de hacer un par de cosas en conjunto con él pero como te digo manejar esas bestias hay señor pero a uno le gusta manejar un caballo carrera no sabéis lo que es y eso también te permite poder hacer clases de on-road a tus clientes y aquí mira vemos esta foto que fue la que subimos al Instagram que está muy bonita apuntando ah bueno ahí está cortada la foto justo detrás mío yo lo estoy tapando vienen los pilotos ¿cachai? vienen los pilotos siguiendo siguiendo tu trayecto parecís camarógrafo ahí cuando andan grabando con una mano por supuesto no he visto alguno por ahí ya oye dentro de esto no es que yo me esté sobrando entonces de repente cuando yo tengo distintos grupos y les cuesta un poco un apex o llegar a la curva tengo que llegar a esa instancia de yo meterme bien en la moto y indicarle y con eso ayudarle a hacer mejores trazados enseñarle lo que es la vista entonces como tú dijiste a mí off-on cualquiera de los dos me encanta si el circuito lo encuentro súper peligroso y hay que saber cómo andar porque las velocidades son distintas y aquí no nos podemos volviendo a lo mismo anterior no nos podemos dar ni el más mínimo error porque salirse de un circuito te puede salir fuerte y el revolcón va a ser fuerte así es así es bueno te vemos habitualmente André en las presentaciones tú eres el hombre ancla el que tiene mejor verso también lo hemos visto aquí en este vivo que de repente te tengo que ponerle embriague porque te va pero eres para que la gente lo conozca André Jara es un hombre que es hombre BM está hace 15 años este no es un un especial de BM es un especial de André Jara Andrecito un gran instructor una gran persona muy querido y yo he escuchado muy buenos comentarios de tu esto es súper importante hablábamos de cómo André se preparó en la instrucción una cosa ya prepararse pero otra es cómo tú entregas también esa 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 tu tu forma de entregar al cliente o a los pilotos tu conocimiento y tú tienes una manera muy 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 buena muy muy clara y la gente lo agradece muchísimo pucha dentro de lo que tú me comentás es que yo creo que no sé me cayó esta como como trabajo como anillo al dedo hacer lo que a uno le guste yo les digo todo si tienen alguna vez la posibilidad de trabajar en lo que les gusta hagan el esfuerzo y yo como les digo yo como marca tuve la posibilidad de desarrollarme mirar bien bien al bien al fondo que dije yo allá voy a llegar y obviamente me me tracé ciertas cosas y dentro de eso me permitió a mí desarrollarme y como tú dijiste además que me gustan las motocicletas trabajo en lo que quiero trabajo en una marca súper potente mi empresa me apoya mucho y me deja desarrollarme entonces como como la foto que estoy viendo ahí para que tú más o menos conté tener todas esas posibilidades de desarrollar y hacer proyectos nuevos y que tengáis alguien que te apoye hace la diferencia y veo yo siempre os digo algunos me dicen ¿y cómo viví? vivo como todos los normales pero vivo haciendo lo que más me gusta y tengo la posibilidad de vivir comer disfrutar viajar pero a la vez también tiene sus sacrificios como tú también que te toca oye a ti te llevo viajando por todos lados pero sí a veces me ha tocado no estar en mi casa cuando tengo que estar porque tengo niños chicos y tengo señoras pero es parte de algo pero como les dije tengo una marca que me avala a mí me encanta lo que hago tengo la posibilidad de probar productos nuevos equipamientos nuevos y transmitirlo y a mí lo que más me encanta es que el cliente también se haya tan contento como nosotros exactamente te escuchamos se cortó un poquito pero entendimos perfecto la idea bueno ahí te vemos Andrés haciendo una introducción al personal de Carabineros de Chile ellos tienen su propio instructor me acuerdo que hace un par de años yo presencié una clase y nos llamó la atención algo que a lo mejor tú no puedes comentarlo pero yo lo voy a decir igual hay una hay una forma de manejo que Carabineros tiene que no era el más adecuado porque la posición de su cuerpo es demasiado rígido y nosotros le preguntamos a la persona que estaba a cargo que era de la institución de por qué no nos permitía de que el Carabinero pudiera hacer un juego con el cuerpo y le dijo respondió a él que era una postura muy elegante que no podían perder y eso lo encontramos yo lo encontré gay porque dentro de todo los Carabineros manejan la raja yo para todo lo que andan en moto y ven como sobre todo los de tránsito son pilotos que se preparan muchísimo y se nota que tienen un manejo en su moto que no es liviana y de verdad que yo siempre les aplaudo porque maneja muy muy bien mira sobre lo que tú haces referencia George a mí esa foto que sale ahí eran puro escoltas escoltas presidenciales y dentro de eso tuvimos como nuestros pequeños encontrones y les pedí por favor que me dejaran a mí hacer solamente a mí la preparación y ellos si quieren días posteriores si quieran con los chicos ahí yo los tuve cuatro o cinco días y netamente la preparación que yo sé es basada en la para que tengas en los pesos en la configuración en la ciclística de la moto policial que está preparada para distintas cosas que una moto estándar sí entonces imagínate llevar esa motocicleta a alguien y enseñarle ciertas cosas me pasaba lo que tú me dices hay cosas que yo no entendía y yo decía es que esto no es lo correcto y puedo hacer con esto entonces practicamos como ellos lo tenían que hacer para verse bien y como yo lo tenían que hacer en caso de una emergencia y esto y esto dentro de eso te voy a hacer una pequeña como anécdota dentro de esto no me dejaron saber mojar ahí estoy haciendo clase en Cerrillo en el aeródromo de Cerrillo yo de repente les mojo el terreno y lo hago frenar y doblar en mojado y dentro de eso le enseñé pucha más adelante te voy a compartir un video bien divertido que tengo a 15 motoristas colta y yo tengo que hacer un ejercicio y de repente me decían este está loco este tipo lo que está haciendo no corresponde y yo le explicaba cómo podemos llegar de menos a más con el vehículo que teníamos y la motocicleta porque el día de mañana ellos lo van a ocupar mucho más que yo yo esto lo hago en un circuito cerrado en cambio ellos lo tienen que hacer el día a día porque tienen que llegar un embajador un presidente del país llevar gente importante y ¿qué pasó? de esto pasaron como 8 meses y un día estoy en la tienda y viene alguien por la espalda y me abraza la tienda me dice oye te lo agradezco mucho yo te dije ¿qué? ¿me da en vuelta? un carenero oh ¿qué debo? ¿qué hice? y entonces me dice ¿te acuerdas lo que nos enseñaste? lo aplique y me dijo justo fue en el cambio de mando cuando ingresó nuevamente el presidente actual que tenemos y se diga y me dice que van sacando a la presidenta por agua santa hacia arriba y les toca en verano que era medio verano y justo hay unos regadores y en una curva muy amplia en velocidad agua y ahí me dice gracias que lo que tú nos enseñaste nos explicaste hice todo lo correcto y yo lo había practicado me dijo entré a la curva como tú me dijiste dejé que la moto se fuera en el agua la dejé se fue 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 y saqué la moto y mi compañero atrás me dijo te pasaste ahora voy yo y pum y me dice a eso viene la escuelta del vehículo y sacamos la presidenta entonces me dijo yo me dijo yo esto hace un año atrás freno caída al piso al agua y el siguiente siguiente entonces dentro de eso la idea de nosotros es prepararlo a ello de la mejor forma posible incluso la última vez que estuve en Hetzlinger les pregunté incluso los entrenamientos que ellos le hacen a la policía y a los militares es mucho más hermético que el que hacemos en Chile buscan una locación donde nadie los vea ni que hicieron ni que se van a hacer en cambio nosotros aquí en Chile somos un poquito más soft pero eso pero si he tenido la posibilidad entrenar 70 o 80 mujeres policías para que te caiga una idea en un par de meses y después y distinto entonces cada cierto tiempo eso yo no lo no lo publico mucho porque son cosas más con la marca y eso pero no sabés cuánto me llena en el poder enseñarle a ellos a dominar la motocicleta y tú después los ves y tú dices yo digo estoy haciendo mi pequeño aporte y qué bueno que les haya servido exacto es llevarlo a los momentos más extremos que podrían vivir ellos en el día a día yo dentro de todo de lo que conversamos recién bueno hay que respetar obviamente lo que la institución quiera entregarle a ellos como posición de manejo que a mí me llamaba la atención de repente la posición de los brazos y lo derecho que van pero bueno nadie ha dicho que son malos pilotos al contrario son excelentes pilotos yo tengo muchos amigos motorizados así que le mando un gran abrazo y nada yo me imagino que esa posición debe ser súper dolorosa después yo también tengo harto poder nombrar algunos Fernando Rodrigo Luis amigos míos también motoristas y como te digo y ellos también como institución ya llegar a manejar una motocicleta de 1200 ellos los ponen en otro escalafón entonces son súper exigentes ellos también son súper exigentes con su trabajo y como te digo es súper estresante entrar todo el día en motocicleta y cuando tienes que charlar de un punto a otro o tienes que hacer cierto radio no es fácil mucho cariño a todos los policías y también a los motos ¿cómo le llaman a los G.I. Joe? los cobra ahí tienen un cuento bien entretenido el último este sería el segundo año pudimos ingresar en un proyecto que también me vinculé yo con mi jefe de subirlo a la G310 y la preparamos en Chile y para que lo sepan es la primera moto desarrollada que no fue en Alemania sino que en Chile nosotros desarrollamos esa moto acá en Chile 100% y va dando buenos resultados gracias a Dios Andresito se nos está terminando el tiempo esto se termina justo en una hora y me quedan dos minutos y quiero terminar con esa imagen con esa imagen junto a un equipo de trabajo ahí bueno está el Nico en esa foto y está el Benja allá al otro lado nada agradecerte el tiempo que tuviste de conversar con nosotros de darnos varios tips y decirle a la gente que Andrés está ahí en la tienda lo pueden encontrar al igual que tus compañeros tus colegas que siempre están muy atentos a ayudar a los clientes súper rápido muchas gracias George por la invitación he hecho también de menos harto mis compañeros a mi jefe al Nico a la Isa a Cristian a Harton a Mauricio a Juan Manuel y a todos mis compañeros ahí se me van a quedar varios van a retar mi gente de servicio que yo vivo así con lo de ellos y como te digo muchas gracias por la instancia cuenten para nosotros para lo que necesiten un abrazo a la distancia George oye y a todos los demás sigámonos cuidando para que salgamos luego y ese día que vamos a andar como moscas por todos lados sea con harto cuidado oye excelente excelente gracias por todos los consejos ojalá nos podamos ver pronto para dar más tips específicos para los pilotos agradecer y escucharte como instructor no es ser un buen instructor dar una buena clase hoy día sino que también es poder manejar un grupo no se trata de que tengas que salir en estos días de pandemia a dar paseo cierto que tengas que llevar tratar de expresar a la gente porque están todos en casa no eso no es ser un buen instructor es cuidar a tus clientes y a tu gente Andrés nos vemos se va a cortar cuídate que estés muy bien chau 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 amigos chau 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 Gracias por ver el video